El Ministerio de la Defensa de Rusia habla del ataque ucraniano, que deja un gran número de bajas en la fila rusas en el inicio del año 2022 en la operación militar que adelanta Rusia con Ucrania. Rusia reconoció el lunes que decenas de sus soldados vieron en un video ucraniano contra Makivka, una localidad controlada por Moscú en la región del Donetsk, en el este de Ucrania. Como resultado de un ataque con cuatro misiles con ojiva de alto poder explosivo contra un punto de despliegue temporal, vieron 63 militares rusos. Se cae la compra de los aviones Rafale de Francia para Colombia. ¿Cuáles fueron los motivos? Ya les cuento en el transcurso de la información en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. No hay en este momento ninguna negociación concluida respecto de los aviones. Vamos a examinar el tema del COMPES y el tema ya para la vigencia de este año. Damos paso a toda la información, Noticias Internacionales. Saludo cordial para todos. En las últimas horas, el ejército ruso ha reconocido que a través de un bombardeo que ha perpetrado las fuerzas de la AFU en la región de Makivka, ha sufrido un grave revés y han declarado que han perdido cerca de 63 movilizados en esta zona que es controlada por el ejército ruso en Donetsk, en el este de Ucrania. Estas fueron las declaraciones que ha entregado en las últimas horas el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, el general Igor Konachenkov, a los medios locales en Rusia. Rusia reconoció el lunes que decenas de sus soldados murieron en un bombardeo ucraniano contra Makivka, una localidad controlada por Moscú en la región del Donetsk, en el este de Ucrania. Como resultado de un ataque con cuatro misiles con ojiva de alto poder explosivo contra un punto de despliegue temporal. Los hechos se han presentado en un centro de despliegue personal del ejército de la federación. La información también fue confirmada por el ejército en Kiev, aduciendo que a través de esta operación contra las fuerzas rusas fueron atacados un convoy de equipos militares de diferentes tipos y sucede luego de los ataques masivos registrados por el ejército ruso a diferentes puntos críticos de infraestructura energética del país antes de la noche de Año Nuevo. Operaciones que fueron realizadas por drones kamikazes iraníes que dejaron la pérdida de vida de cinco personas. Y a propósito acerca de las pérdidas de unidades militares del Kremlin donde fueron atacados, según las informaciones recientes, se habla que la cifra asciende a unos 89 soldados que han perdido la vida. En declaraciones que están siendo entregadas por el mismo ministerio de la defensa de Rusia, información que es reciente y que sale cuando estamos realizando la grabación de este video. Se sabe que en las últimas horas, en el inicio del nuevo año 2023, según lo reporta el diario LavoAvia.pro, artillería de la federación destruyeron cuatro sistemas de lanzamiento de misiles HIMARS, MLRS del norte, y dos instalaciones donde eran resguardados fueron destruidos en el asentamiento de Drukowska por el ejército ruso, según la información que está entregando el medio es Lavo. Este golpe se da en el punto de nudo ferroviario y al mismo tiempo se habla de la eliminación de los sistemas Vampyr, así como la destrucción de 800 misiles para los sistemas de lanzamiento mencionados. Hechos que ocurrieron cuando periodistas franceses realizaban reportajes sobre la guerra, según el Ministerio de la Defensa de Rusia. Fueron destruidos dos lanzadores HIMARS en el área de Kramators, según la información divulgada por el Ministerio de la Defensa de Rusia. Hasta la fecha, al menos 26 instalaciones HIMARS y al menos 17 MLRS han sido destruidas. Información que no ha sido corroborada aún por las fuerzas ucranianas y en un informe reciente de la cartera castrense, se habla que las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron un ataque en el sitio de despliegue de la legión extranjera del ejército ucraniano en la República del Donetsk, eliminando a más de 130 mercenarios en el último día durante la operación militar especial en Ucrania, informó el martes el portavoz del Ministerio de la Defensa, el Teniente General Igor Konashenkov. Los ataques de precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas contra los sitios de despliegue temporal de unidades de regiones extranjeras en el área cercana del asentamiento de Mastiyakovka, en la ciudad de Kramatorsk, en la República Popular de Donetsk. Allí fueron eliminados 130 militantes ucranianos, dijo el portavoz Konashenkov. Las tropas rusas eliminaron a dos grupos ucranianos en la región de Kharkov durante el último día durante la operación militar especial en Ucrania. Las fuerzas de la federación también atacaron a las tropas ucranianas cerca de las comunidades de Sinkovka, Ivanovka y Berestoboye, en la región de Kharkov, destruyendo a más de 40 militantes, tres vehículos blindados de combate y tres camionetas, especificó el general. Las fuerzas rusas eliminaron a unos 90 militantes ucranianos en su ofensiva en el área del Donetsk el día pasado durante la operación militar especial. Las fuerzas rusas eliminaron a más de 30 militantes ucranianos en el área del Donetsk durante el último día de operación militar en Ucrania. También se habla que las fuerzas del Krenin destruyeron tres obuses M777 fabricados en el norte en posiciones de tiro el día pasado durante la operación. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron 13 vehículos aéreos no tripulados ucranianos e interceptaron nueve cohetes Haimars durante el último día durante la operación militar especial. Los sistemas de defensa aéreo rusos también fueron interceptados. Nueve cohetes Haimars en áreas cercanas a las comunidades de Chervonopovka, en la República Popular de Lugansk y Novayaskakovka, en la región de Kherson, agregó el general Igor Konashenkov. Las fuerzas rusas han destruido más de 2.800 vehículos aéreos no tripulados ucranianos desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, que está a punto de cumplir un año. En total, los siguientes objetivos han sido destruidos desde el inicio de la operación militar especial, según las estimaciones del Ministerio de la Defensa de Rusia. Rusia, 355 aviones de combate, 199 helicópteros, 2.807 vehículos aéreos no tripulados, 399 sistemas de misiles tierra-aire, 7.382 tanques y otros vehículos blindados de combate, 967 vehículos de lanzamiento múltiple, sistemas de cohetes, 3.768 cañones y morteros de artillería de campaña y 7.900 vehículos motorizados militares especiales, informó Konashenkov. En la República Popular de Lugansk, las fuerzas del Kremlin eliminaron a un grupo ucraniano en la República de Lugansk durante el último día. Asimismo, en Krasnivimán están informando que el ejército ucraniano sufrió más de 120 bajas en el área mencionada. En las últimas 24 horas, el enemigo perdió en esta zona más de 120 unidades militares, 4 vehículos blindados de combate, 3 camionetas y 2 vehículos motorizados, precisó el general Igor Konashenkov. De otro lado, nos vamos para Colombia. El 21 de diciembre del 2022, el Ministerio de la Defensa del Gobierno, Petro, dio a conocer que estaba estudiando la renovación total de los casas de su fuerza aérea y que para ello estaba estudiando la posibilidad de tres ofertas que tenían en el tintero. Sin embargo, el día 1 de enero del 2023, el mismo ministro de la Defensa de Colombia, Iván Velázquez, ha dicho en las últimas horas Las razones por las cuales se abstuvieron de la compra o se cancelaban estos contratos con las dos firmas que fueron preseleccionadas para llegar a un acuerdo en diciembre, según las palabras que fueron expresadas por el jefe de la Cartera de la Defensa de Colombia. Recordemos que estaban como opcionados los populares aviones Rafale de Francia y los Gripen suecos para reemplazar la flota de aviones Cafir de Israel que poseen las Fuerzas Aéreas de Colombia actualmente. Sin embargo, al parecer los plazos legales se han vencido y las compras no se concretaron con los oferentes para renovar, como se los comento, la flota aérea de los casas colombianos. Según el ministro Velázquez del Gobierno de Gustavo Petro, ha dicho que el Consejo Nacional de la Política Económica y Social, organismo que fue el encargado de asesorar al Gobierno de la compra, esto no se pudo lograr y también se ha establecido que esta propuesta habría sido firmada por el antiguo mandatario Iván Duque ante el COMPES y finalmente la compra no se concretó a finales del 2022 y todo queda en la expectativa para el año 2023. Dejamos hasta aquí la información. Les agradecemos su sintonía, amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Si son nuevos, los invitamos a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario, a activar la campanita roja de notificaciones y nos acompañan. Y gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.